Aquí en Buena Noche, Dándolo Mejor, Aquí en Buena Noche, Dándolo Mejor, Héctor Julio, Héctor Julio, Héctor Julio, Héctor Julio. ¡Adelante, Comandante! y la base de caballeros aquí está el general héctor julio entiendo que no es lo más correcto y reciba cuantas camisas y muy bonita entonces la voy a ponerme una de ramos pero no pensé que como tú eres un hombre bien formado siempre está bien equipado con tus vestimentas pues hay que seguir con todo respeto está bien de flow usted me gusta la combinación la armonía que tiene pero sobre todo me encantaron sus zapatos no 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 lo compré reciente para venir aquí principalmente general yo estoy preocupado usted solo lo que es porque tengo todavía yo me quedaba en casa tranquilo he estado en casa tranquilo y he visto como la sangre camina en este país nos vamos a quedar sin mujeres como aquí un carajo a la vela puede asesinar una mujer y en cuatro días se van ocho y yo no yo no entiendo la filosofía de la sangre en el país esa es la primera usted quiere comentar eso y después yo le mando el otro bombazo arranque con eso como usted le yo no arranco con eso mira entiendo que primero con respecto a los asesinatos de las mujeres nosotros los hombres somos unos buenos estúpidos y te digo unos estúpidos porque aquí la gente habla del machismo a que los hombres son machistas si los hombres fuéramos machistas nos preocupáramos más por las mujeres en buscar lo que ya necesitan y agradarla como se necesita no es un machismo como se pone aquí que es el que macho el que manda que no no somos unos estúpidos hoy por hoy por la falta de educación porque tú tiene aquí una una que si yo que de la mujer ministerio de la mujer tú tienes a un ministerio de salud pública tú tienes un ministerio de de educación y quien te educa quien educa la mujer quien educa el hombre a veces las mujeres provocan nosotros como estúpido y débil el hombre usted entiende que es estúpido y muy débil todo el que está haciendo eso todo el que está haciendo eso no, no, no es una persona que rezone una pregunta usted pudo asimilar mi compás te espera para que la banda se organizara cuando yo dije es estúpido para que ellos piensen y débil pero la banda ejecutó usted tiene su mente en otra cosa no, yo tengo mi mente aquí en cual la voy a tener la puedo tener realmente en los problemas que están acaeciendo en el país quizá pensando en alguien a lo que usted se está refiriendo quizá pensando en alguien allá no, yo estoy pensando en los problemas que están pasando en otro país que no hay nadie que se está preocupando esto es espantoso, esto es terrible pero es que nadie se está preocupando hay otra cosa más, menos importante y le dan más importancia tanto la prensa como todo el mundo le dan más importancia a que a fulano le quitaron la visa que importa eso que le hayan quitado la visa a Ramoncito García a Pedro Valle a que no importa vamos a importarnos a que aquí están matando a las mujeres y que una de las instituciones que debe de velar por ayudar a las mujeres no le está haciendo que es la justicia la judicatura debe de tener centros de reclutamiento para cada vez que a una mujer el marido la amenaza y le diga te voy a matar se le ponga la denuncia lo que se está buscando a ella se reclue se lleve a a resguardar en un centro y usted tiene la seguridad que ese tipo no vaya allá a matarla ahora hay una cosa ¿cuál es? hay una cosa si nosotros tenemos las mujeres son demasiado inteligentes y los hombros también si son muy inteligentes y podemos seducir y mi amor ya no va a pasar nada ya me voy a portar bien contigo y antes de eso la mata la da un tiro una puñalada y la mata ¿cuántos matrimonios usted ha tenido? dos felizmente dos matrimonios matrimonios y junten eso no va en el caso estamos hablando pero yo quiero es para que usted me diga a mí qué es lo que hay que hacer para gustar tanto ¿para gustar? o sea usted ha tenido dos matrimonios ajá pero no he peleado con las mujeres no le dan golpe a las mujeres pienso que la mujer es el ser más divino que el señor creó y no la sacó de una costilla de nosotros qué es mejor tener junte o esposa mira si tú tienes esposa está esclavizado porque te amarran ¿qué es esto? ¿qué es esto? si no pero yo tengo pendiente de chihuahua ya esclavizado no espérate si tú te estás refiriendo a tener un encuentro matrimonial de tiempo sí una donde la mujer se adapta a ti y tú respeta a tu mujer pero eso es lo que hay que hacer porque yo te voy a decir una cosa a mí que nadie ninguna mujer que venga a decirme a mí con el mayor respeto que le tengo a todas las mujeres ¿qué ella quiere ese hombre? las mujeres quieren a sus hijos ¿y al hombre también? al hombre se adapta a él ¿ah, para la mujer me dice que me quiere? bueno, pero dame el día que yo te quiero se adapto a ti y te cuida y te respeta y se preocupa por ti y eso tú lo has valorado porque si ella no se hubiera fajado como se ha fajado contigo pajarito óyeme óyeme esa aquí hablan de de que la mujer que se yo cuánto heroína esa no es una heroína no, esa es una héroe esa mujer Loli ¡ay papá! ¡ay papá! equivócate que bueno ¿tú crees que es bueno bañar a ese muchachito? ¿eh? ¿usted alguna vez a mí me ha visto en la calle con mujer y barba andando? yo no le estoy acusando de eso y no me haga hablar y no me haga hablar porque yo no vine a que usted me entrevistara para saber su vida esos son problemas suyos ¿y yo a usted le he visto? yo no sé ahora yo soy un hombre yo te lo he dicho a ti soy un hombre soltero con compromiso deseo de gozar mi vida con placa de exhibición y poco usado entonces que me vean como sea pero por lo regular me ven solo y siempre estoy acompañado del mejor amigo papá Dios tiene ese currículum aprendido tan lindo tan lindo mi amor se lo sabe una pregunta la manera más perfecta de evitar esta manera de asesinar a la mujer no puede ser la comunicación si hay si tú no tienes educación tú no vas a tener una comunicación con tu esposa con tu amante con tu concubina con la pareja que tú tengas ahora bien si tú tienes trabajo que no hay fuente de trabajo aquí en este país no hay donde trabajar si tú no estás desesperado si las mujeres hoy por hoy no quieren pasarse por encima de todo ¿qué es eso? bueno quieren estar en toda y a veces no importa cómo cómo puedan llegar muchas muchas hay otras que están pendientes realmente al rol que ellas deben de jugar no pasarse la República Dominicana está en una sábana de dolor envuelta en lágrimas y en injusticia ¿tú sabes cuántas van en una semana? no, diga ¿cuántas van? 15 son muchas eso es demasiado ¿cómo que sí? ¿cómo que sí son demasiado? eso es demasiado es que se la están llevando de dos en fondo pero hay un problema ahí yo pienso que aparte de la educación el hombre está sintiendo como una pertenencia el pensar que la mujer le pertenece y no que son parejas de ahí viene la base porque es que cuando el hombre cree que la mujer le pertenece es que dice o conmigo o con nadie pero también hay otra fórmula que es el irrespeto que existe muchas veces sin darle valor al que asesinen a nadie pero y que nadie tiene derecho a quitarle la vida pero muchas mujeres se han buscado su muerte lamentablemente eso es cuando digo buscando su muerte es cometiendo un acto que tiene que ver con la burla al hombre uno no muchos actos mire dama distinguida dama oiganme lo que le voy a decir evite de que a su marido le den cuerda trata por lo menos de ser un poquito sincera con usted misma en ese aspecto lo que más rápido pone un hombre es que llega a un sitio y yo le digo a usted esa seña a quién tú estás mirando ella está mala me joder hágame eso pero está bien ella está pero 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 yo tú le dices eso a la mujer yo le digo mira hombre mira hombre ninguna mujer es tu propiedad así es ninguna y hay muchas y mira si esa no te quiere si tú no puedes seguir con ella hermano no la dejes manténla porque tú no sabes cuando te va tú la vas a necesitar el problema el motoconcho el marido que te ha dejado la mujer va en el motoconcho atrás y de allá para acá viene otro motoconcho y el que viene le dice oh pues tú vas con Ramón van a el hombre otra razón matriabélica los colmadones porque yo no sé pocas de mujeres cuando están solteras a la semana encuentran unos malditos pantajones cortos que nunca se los pusieron con el marido provocaciones ¿entiendes? exhibición sin necesidad falta de educación mire que estoy hablando con un hombre que no se fije en nada de eso si bueno pero yo te estoy diciendo que son provocaciones ¿qué? esas cosas pero si ella está soltera si ella está soltera empezaba a bailar meneando el trasero y esas cosas que si la mujer está soltera puede al otro día por eso ya no tenemos nada no tenemos nada ahora eso está en cada quien pero si a ella le gusta andar en su pantalón corto y no tiene nada ese hombre ya no tiene nada que opinar esa muchacha terminó con un novio que tenía el otro día estaba en la discoteca ¿en qué año fue eso? podría ser un novio de jugando ¿en qué año fue eso? ¿un novio de jugando? ¿de jugando? sí y vino aquí y estaba ¡ay novio de jugando! ¿en qué año fue eso? ¿en qué año fue eso? ¿no fue en este? no, no fue en este año no, yo digo el novio de este año yo no sé del otro que es de este año otra cosa la música también todas las canciones le pegan ¿no? es en que está en música todas las canciones ¿cuál canción es tuya ahora mismo? ¿eh? ¿la mía? se me fue Rebeca se va muriendo mi alma ya está tranquila y cuando una mujer se quita la piel se va para siempre y no vuelve más no si es real yo creo que estoy tocando un tema que puede hacer dolor para usted para mí ¡ja, ja, ja! ¡qué risa me da! ¿qué? ya está tirando está tronando lo que sucedió en San Pedro de Macorís nadie he percibido que ha salido a la realidad de este vil asesinato con el recluso vivo a acribillar lo admiro digo usted fue guardia usted fue guardia usted fue guardia ¿qué es lo que usted fue? el que se fugó el que era pelotero sí, intento de fuga intento todo estaba en el recinto estaba fuera del recinto pero estaba vivo pero estaba óyeme eso hay una ley para eso no, no, no así no lo sé pero no si te diera un tiro no hay que acabarlo ahí ¿verdad que no? no no hay ni ahí ni en ningún sitio oye como suele todo es el momento y la formación y la fortaleza que tenga quien dispara es porque la adrenalina le sube bastante yo sí usted es paleón yo sí yo no suelto a Juanita para ninguna parte hay dos cosas que tú no sueltas ni mi cartera ni la Cialicinco no, no primero mi creencia en el señor no primero ni mi cartera que tiene mis identificaciones y a Juanita conclusión en 60 segundos si puede ¿qué debemos de hacer para mejorar la tranquilidad nacional con menos sangre? la tranquilidad nacional ¿en qué aspecto? con la mujer nada más no, con usted como usted de nuevo bueno, conclusión para esto buscar la manera de crear muchas fuentes de trabajo buscar la manera de educar más buscar la forma entre todos porque no nos vamos a fijar en el gobierno porque todo es el gobierno y no todo es el gobierno ni todos son los policías esto es para todo todos debemos de preocuparnos de aportar un granito de arena y no ser indiferentes frente a casos que se están viendo a diario niñas violadas hombre asesinado hombre asesinando mujeres policía asesinando personas nada muchísimas cosas todos debemos aportar algo en algo para poder cambiar y ayudar a arreglar un poco paliar la crisis que tenemos emocional en este país usted pudo ver lo que yo pude ver en las redes que un hombre descubrió a su mujer en la casa de un vecino siendo la infiel y que hizo la mató no entran ahí a través de los dedos ustedes dos este es un simulacro entra por ahí ustedes dos nosotros ustedes dos o tú que estás con un hombre ven se cayó manita tú estás tú estás yo te oí tú estás no yo estoy aquí coño tú estás ahí con la vecina y ese hombre que yo hablando allí en la televisión coño me falló esos son hijo y después de eso se lo envió a los dos pero que no se hagan después de los motores a los dos su amiga ven ya ya la mano la mano la mano seguimos con una de las damas de la noche gracias buenas noches buenas noches buenas noches estamos en domícara y hacemos detención buenas noches